Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar acá de nuevo. Todavía me acuerdo a fines de los 80 que di mi primer charla en un congreso de Acrea, les hablé de los transgénicos y muy pocos me creyeron que eso podía tener alguna implicancia en algún momento en la Argentina. Esperemos que lo que hable hoy sí les parezca mejor. En el currículum que recién se vio muy brevemente, cuenta de que yo fui miembro de la Conavia. La Conavia es un organismo dentro de la Secretaría de Agricultura que asesora al Secretario de Agricultura en todo lo que es, digamos, riesgo ambiental de organismos genéticamente modificados y ahí estuve durante 20 años, ahora ya no, pero aún después de que me fui, la Conavia tiene como regla que cuando viene un tema nuevo, sobre todo el exterior, en el cual hay que estudiar cuál es la posición que va a tomar la Argentina, consulta a una serie de gente que se supone que algo sabe del tema. Y me llamó mucho la atención, digamos, específicamente, lo que le pidieron a la Conavia era opinar sobre un documento que estaban trabajando los europeos, o sea, los equivalentes a la Conavia en Europa, en el sentido que había toda una serie de nuevas tecnologías. O sea, si ustedes piensen que la transgénesis ya tiene cerca de 40 años, o sea, es vieja, ¿sí? Entonces, surgieron un montón de cosas después de eso y muchas de esas cosas son las que muchos reguladores hoy en el mundo no saben cómo regularlas, o sea, las tratamos igual que a los OGM, hacemos reglas especiales para ellos, no hacemos nada, ¿qué hacemos? Y en la Argentina también, hace unos 5 años, llegó un cuestionario en las cuales pedían que opináramos sobre todas estas tecnologías, muchas de ellas no tienen mucho que ver unas con las otras. Específicamente hoy vamos a hablar de estas tres, que tienen esos nombres raros, tal vez en la próxima diapositiva, con el dibujito, podemos ver, hay unas moléculas de ADN que son cortadas con tijeras, y eso simplemente significa que hay unas nuevas tecnologías que permiten en forma específica cortar el ADN en una secuencia conocida, o sea, en un gen que uno elige. Hace muchos años que se conocen lo que se llaman las enzimas de restricción, que son enzimas que cortan el ADN en sitios específicos, pero tenían sitios de reconocimiento muy pequeños, o sea, cortan en un montón de lugares distintos del genoma. La diferencia con estas nuevas es que son capaces de cortar en un solo lugar del genoma, o casi en un único lugar del genoma, porque el grado de especificidad que tienen son mucho mayor. Eso se debe a que, bueno, SingFinger viene de lo que se llama un factor de transcripción, son unas proteínas que reconocen el ADN en un lugar específico y dicen cuándo se tiene que prender y apagar el gen. Y la novedad fue que con los años lo que se pudo empezar a hacer es rediseñar esas proteínas que reconocen específicamente segmentos de ADN en las cuales uno podía determinar cuál es la región del ADN que tiene que reconocer. Y eso se lo combinó con la vieja actividad nucleasa, o sea, esa que corta como una tijera el ADN en dos pedazos. Y acá lo que vemos es la historia de todo esto, fíjense que ya es bastante larga, y esto no se limita al caso de las plantas, sino que también incluye a las bacterias, a los humanos y a los mamíferos, por los cuales incluso después vamos a hablar, hay un gran debate ético sobre este tema. Y ahí están los años en los cuales empezaron a desarrollarse. Específicamente tengo que darles algún detallecito técnico para que entiendan mejor, pero si ustedes saben que cuando se exponen al sol, se exponen a la luz ultravioleta, cuando se toman una radiografía o toman lo que se llama un mutágeno, ustedes se exponen a daños en el ADN. Y esos daños, por suerte, tienen sistemas de reparación. O sea, nuestras células, células de las plantas, las de las bacterias, tienen sistemas para arreglar el daño que producen los mutágenos. Ahora bien, a veces los mutágenos producen daños muy fuertes, en el sentido que cortan la doble cadena del ADN, no hay de dónde rescatar la información de la secuencia que había originalmente, y entonces interviene un sistema que se llama imperfecto, que se llama SOS. Eso ya les dice, socorro. Pongamos cualquier cosa. Ustedes imagínense, este mutágeno corta un cromosoma en dos pedazos. Y el cromosoma deja de funcionar. Entonces, el sistema SOS hace lo que puede para reparar ese daño, y a veces se equivoca y pone un nucleótido distinto al que estaba originalmente. O sea, que produce una mutación. Más hacia el costado, tienen otro sistema, y no sé si todos se acuerdan, pero todos nuestros genes tienen dos copias, somos diploides. Y entonces, a veces, el sistema de reparación perfecto puede aprovechar esa copia extra para decir, bueno, acá yo tengo la información que está faltando en esta molécula que fue dañada. Entonces, aprovecha un mecanismo que se llama recombinación para reparar ese daño. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque este sistema lo que permite es introducir mutaciones al azar, si ustedes quieren, pero en un sitio específico, o permite hacer cambios perfectos. Si esta molécula celeste tiene algún nucleótido cambiado, porque nosotros se lo cambiamos, entonces se va a introducir el nucleótido cambiado. En este gráfico les resumen todas las técnicas de edición génica bastante conocidas hasta ahora. Hay más que las que están ahí. Y todas tienen en común, esta es la primera, los dedos de zinc, que es un factor de transcripción, las tales, en fin, todas las técnicas. Lo que hacen es tener una proteína que reconoce una secuencia específica de ADN, un lugar específico del genoma, y después tienen una nucleasa que produce un corte. En el caso de las más primitivas, las más viejitas, lo que hace es confiar en el sistema de reparación imperfecto del ADN, para que ahí se meta otro nucleótido más o menos al azar. Y de esa manera tenemos un alelo, tenemos una variante de un gen que puede ser útil, o lo que podemos hacer es inactivar un gen, porque muchas veces en mejoramiento lo que interesa es inactivar genes, y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. En otros casos, si nosotros tenemos un molde, como está acá, lo que podemos hacer es introducir un cambio en forma programada. ¿Se entendió? Bien. Entonces, la primera tecnología, la viejita, esa que era del 2007, o un poco antes incluso, era la de los sinfingers. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se introduce, por ingeniería genética, vía agrobacterium, por ejemplo, el sistema que yo les comenté, la proteína que reconoce al ADN, que se une a una nucleasa. Entonces, ¿qué hace? Corta, y después de que se corta, se obtiene un cambio en la secuencia nucleotídica, después se regeneran las plantas, y estas plantas que después, por autofecundación, segregan el transgen, que era el que contenía estos genes que producían este corte, nos queda finalmente una planta no transgénica que tiene modificado un nucleótido. Entonces, esto era novedoso para las autoridades regulatorias. Acá les presento, no puse, pero bueno, tal vez es una propaganda, de una empresa que se llama Sibus, que produjo el primer producto agrícola comercializado con este tipo de tecnologías. Ellos llaman a su tecnología RTDS, es una tecnología patentada, pero hace, en la explicación que ellos ponen en la página web, exactamente lo que yo les había comentado. O sea, acá tenemos el ADN guía, que permite reemplazar el nucleótido verde por uno rojo a gusto, digamos, del que diseñó esa mutación. Como consecuencia, bueno, esto es lo mismo, si yo quiero inactivar el color de una flor, puedo hacer esto, cambiando un nucleótido, de forma tal de que el gen no sea más activo. Y específicamente ellos ya liberaron un producto que es una colza, que es resistente a sulfonilurea, cambiando el sitio de reconocimiento de la herbicida. Y esto no pasó, o si bien pasó por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, dijeron, esto es lo mismo que una mutación obtenida por mutagénesis convencional. Por lo tanto, no requiere que se regule como se regulan a los organismos genéticamente modificados. O sea, estos productos llegan antes al mercado que cualquier transgénico, porque no requieren el paso por todo el sistema de regulación, porque no son transgénicos. Nada, una foto de las colzas. El tema es que las tecnologías que había hasta ahora, eran fundamentalmente lo que yo les comentaba, proteínas que reconocen ADN. Y hacer, desde el punto de vista molecular, esas proteínas diseñadas para que reconozcan el gen que a nosotros nos interesa, llevaba un cierto esfuerzo, o sea, no era fácil. La cosa cambió mucho cuando aparecieron los llamados CRISPR, que ustedes tal vez hayan visto en los diarios, después les voy a poner alguna cosa sensacionalista sobre los CRISPR. ¿Qué son los CRISPR? Bueno, acá hay unas bacterias que, al igual que nosotros, sufren la infección de virus. Los virus de las bacterias se llaman fagos. Entonces, cuando la bacteria de repente es capaz de sobreponerse a la infección por el fago, se guarda de recuerdo un pedacito del ADN del virus. Y lo incorpora en un lugar, que es el sitio CRISPR, que bueno, acá tienen las siglas de lo que quiere decir. Y específicamente empieza a sintetizar un ARN complementario a este ADN que se une a una nucleasa, a esa tijerita molecular, y cada vez que entra un virus, después va y lo corta. O sea, se defiende del virus, tiene un sistema inmunológico contra el virus. Fíjense en qué consiste esto. Tenemos un ADN a medida, que fabrica no una proteína, sino un ARN, que es mucho más fácil de diseñar en el laboratorio, que se une a una nucleasa y produce todo lo que yo les comentaba antes. Entonces, nada, esto es un poco el diseño. Lo que nosotros obtenemos finalmente es en un sitio perfectamente específico, un corte en el ADN. Y después que venga el sistema imperfecto o el sistema perfecto para repararlo. Bueno, esto ya permitió obtener, por ejemplo, plantas transgénicas que expresan ese sistema de expresión de CRISPR, pero como transgénicas, como permanentemente ahí, para los virus que son ADN, porque esto es lo mismo que el virus de las bacterias, pero se lo pusieron en una planta. Esto obviamente no está a nivel comercial, pero sirve para las enfermedades producidas por los así llamados geminivirus. Y específicamente en Estados Unidos, el año pasado, se aprobó el primer producto nuevamente sin necesidad de pasar por el sistema regulatorio que regula los organismos genéticamente modificados, unos champiñones que no se ponen marrones. O sea, ustedes saben que cuando compran champiñones en el supermercado, los dejan un cierto tiempo, se ponen marrones y se pudren. Entonces, interfiriendo los genes de las fenoloxidazas, polifenoloxidazas, solamente uno de los varios que tienen los champiñones, digamos, una universidad de Estados Unidos, logró estos champiñones que se están comercializando hoy en Estados Unidos, obtenidos por esta tecnología CRISPR. O sea, no es futuro, es presente. Ahora, hay otra cosa en los CRISPR que los hacen muy interesantes hacia el futuro, y que todavía de eso no hay producto. Y es que yo puedo, nada me limita en que yo haga eso que yo les comenté en dos lugares distintos del genoma. Y que el sistema, digamos, del DNA guía, reconozca acá y reconozca acá. Y que le ponga un pedazo de ADN que no estaba en el organismo original. ¿Y qué es esto? Y esto es un transgénico obtenido por CRISPR. De esto todavía no hay. Pero esto facilita varias de las cosas que uno quiere hacer con este tipo de tecnologías, porque entre otras cosas no trae restos, por ejemplo, de Agrobacterium tumefaciens, que algunos lo consideran que por ser un patógeno no debería haber secuencias de ellos en los que se llaman plantas transgénicas. Esto específicamente en la Argentina y seguramente en Europa, por supuesto, y en otros países, sí se va a considerar un transgénico. No es una mutación de un solo punto. Y nada, acá tienen ejemplos de este tipo de aplicaciones en muchos organismos. Y acá tienen algunos ejemplos de las cosas que están en desarrollo, todavía no comerciales, como es modificación en los tipos de aceites. La camelina, que es un cultivo que se viene porque la idea es que acumule todos los aceites esenciales importantes desde el punto de vista de la nutrición humana. La soja, resistencia a enfermedades en arroz, resistencia a enfermedades en cítricos. Y lo que salió hace un mes atrás, que es un pan para celíacos. O sea, un pan en el cual se bloquearon 35 genes de gliadinas, que son proteínas que están en los granos de los trigos, y que específicamente son responsables, digamos, de la enfermedad celíaca. Según, fíjense, lo que siempre me llama la atención es la diferencia entre los títulos de los papers y los títulos de la difusión más periodística, ¿no es cierto? Acá dicen, bajo gluten, trigo no transgénico, porque claro, tiene mutaciones, no tiene ningún gen de afuera. Lo que se hizo fue noquear algunos de los genes. Y lo que es un trigo modificado, editado, es como se dice ahora, para hacer un pan más amistoso para los celíacos. O sea, aparentemente el pan no es bueno para hacer pan lactal, por ejemplo, pero es bueno para hacer baguettes. Y todavía no le pudieron sacar todos los genes que tienen que ver con las gliadinas, pero bueno, está en progreso. Y les quería dar, aunque sea un ejemplito de las cosas que se hacen en el INTA, en este tipo de cosas. Y vamos a pasar al terreno de las vacas. Específicamente, estas son diapositivas que me pasó Romina Beivacua, que es una chica que trabaja en la Facultad de Agronomía de la UBA, bajo la dirección de Daniel Salamone, y hace la parte molecular, o sea, las construcciones que se quieren modificar en las vacas, en el Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar. Entonces, bueno, con las vacas y con varios de los animales domésticos hay una serie de problemas. Por ejemplo, no hay stem cells, no hay células madre que se puedan transformar como se transforman los ratones. No se pueden usar genes de resistencia a antibióticos, porque la opinión pública está en contra del uso de antibióticos. En realidad son genes que resisten antibióticos, pero bueno. En fin, tienen una serie de limitaciones, y se las voy a hacer cortas. La idea es que este grupo dijo, bueno, vamos a hacer algo con los CRISPR. Entonces, lo primero que hizo Romina fue a Alemania a estudiar si el sistema funcionaba en ratones. Entonces, publicó este paper, en el cual, ustedes ven, ella es la primera autora, y después hay algunos que son de acá, de la Argentina, en la cual quería bloquear el color de un transgen, de una proteína que se llama proteína verde fluorescente. Y en los resultados, ustedes ven este mosaico, ven que fue bastante exitosa, en las zonas más azules es donde habían logrado editar el gen, o sea, modificar el gen, y las verdes en las que no. Después, Romina volvió a la Argentina, y publicó recientemente, bueno, el año pasado, este paper, donde está ella como primera autora, y está Taboga, que es del INTA, y Salamone, que es de la Facultad de Agronomía. ¿Y qué decidieron usar como target, como gen blanco? Decidieron utilizar el gen de la vaca loca, o sea, el gen que codifica para la proteína, que es modificada por el prion que produce la vaca loca, el cual no es imprescindible para la vida de la vaca, y que si se lo inactiva, puede producirse una vaca que no sufra nunca de vaca loca. Entonces, se hicieron una serie de construcciones, no voy a entrar en detalle, porque vamos a tener poco tiempo. Lo que es interesante que les quiero mostrar, es esta diapositiva, en las cuales, usando RNA, bueno, nada, ciertas condiciones moleculares específicas, de 16 embriones que ellos editaron, 12 estaban editados. O sea, una eficiencia que nunca lograron tratando de hacer animales transgénicos, mucho más eficiente. El problema que sí tuvieron, es que no lograron inactivar las dos copias del gen. O sea, obtenían embriones que eran, digamos, heterocigotas, o sea, que tenían una copia de lesionada y la otra no. O sea, que tienen que esperar que salgan los terneros, que tengan las vacas, que las crucen entre sí, para obtener la que es homocigota para la no expresión de este gen. Estamos bastante cortitos de tiempo. Bueno, hay toda una serie de cuestiones éticas con este tema. Esta es una tapa de la revista Time, que vendría a ser una especie de gente de la Argentina, en las cuales las aplicaciones en particular en los humanos ya llevan algunas preocupaciones de punto de vista bioético, porque todo esto se puede usar para solucionar enfermedades humanas. Y respecto al caso de la colza canola que les mostré de Sibus, acá tienen un grupo ambientalista que ya dice que hay que tratar de evitar este apabullante veneno que es un transgénico y que nos va a matar a todos. O sea, que lamentablemente estas nuevas tecnologías tampoco parecieran ser bien vistas por algunos ambientalistas. Y después está el tema de la propiedad intelectual. Acá tenemos las dos señoras que están acá, que son las que hicieron esos experimentos en bacterias que yo les comenté. Y acá hay otro señor de otra universidad pública que aplicó estos conocimientos a los embriones de los mamíferos. Y ambos presentaron patentes, digamos, por su descubrimiento. Mientras estas señoras decían que era obvia la aplicación en mamíferos de las cosas que ellos habían visto en bacterias, este señor decía, si eran tan obvias, ¿por qué no las publicaron ustedes? Bueno, finalmente hace muy poquito, la Suprema de Estados Unidos dictaminó que todos los procariontes, o sea, bacterias y arqueas eran para estas dos señoras, y todo lo que son eucariontes, incluyendo las plantas, aunque este señor nunca trabajó con plantas, son para esta otra universidad. Entonces esto, sí, me queda muy poquito, simplemente para terminar, les quiero comentar de que estas son las tres grandes líneas hoy en día del mejoramiento desde el punto de vista histórico. Tenemos la ingeniería genética para la producción de plantas transgénicas, el cruzamiento convencional, que hoy en día tiene su pico en lo que se llama selección genómica, que es algo que se utiliza utilizando los conocimientos de la genómica en las plantas y en los animales, y después está toda la mutagénesis, de las cuales estaba la mutación es al azar, y el último punto, digamos, en este momento, digamos, del avance científico, está en la edición génica. Creo que ahí terminé con mi tiempo, no sé si tengo algo más. Bueno, tenía algo más porque los organizadores me pidieron que hablara también de Big Data. Tengo algunas diapositivas de eso, pero ya está. ¿Se puede? ¿No? ¿Muy rápido? Bueno, rapidito. Bueno, no sé cuántos de ustedes conocen la mutagénesis convencional. Esta es vieja, desde el principio del siglo XX. Simplemente les quiero mostrar dos aplicaciones que a pesar de ser vieja, sigue siendo muy actual. En el INTA, específicamente Alberto Prina, es nuestro especialista en mutagénesis, produjo dos mutantes con esta tecnología horriblemente vieja y supuestamente obsoleta. Una es un arroz resistente a un herbicida y la otra es un trigo resistente a ese mismo herbicida. Hoy en día este arroz ocupa las dos terceras partes de la superficie de arroz de Brasil y es una de las principales fuentes de regalías que recibe el INTA. O sea, fíjense qué horrible, digamos, las tecnologías viejas. Pero muy rápidamente, hoy en día irrumpió la genómica en todo esto, en todos estos procedimientos. Entonces, uno puede decir a qué gen específicamente uno quiere mutar, porque una de las limitaciones de la mutagénesis convencional es que hay que verlo, o sea, es fenotípico. Uno no puede buscar cosas que no se ven desde el punto de vista a simple vista. Entonces, con la ayuda de la genómica y con la bioinformática, uno puede dirigir de alguna manera hacia qué es lo que uno quiere llegar a mutar. Entonces, nada, esto es simplemente lo que es el TILING, es una abreviatura que quiere decir produzco mutaciones en los genomas de las plantas, pero les gustó la palabra TILING, y por eso se la pusieron. Pero simplemente es la vieja mutagénesis acompañada del conocimiento que nos da la genómica hoy de lo que son los genes. Estos son algunos productos que se obtuvieron por TILING. Esta es una empresa de Estados Unidos asociada a la Universidad de California. Hay unos nuevos tomates larga vida que fueron obtenidos por TILING. De nuevo, acá estos no son transgénicos, no se regulan, porque es mutagénesis convencional. Y simplemente les quería mostrar el trabajo de unos franceses que estuvieron en nuestro instituto, que trabajan con Fernando Carrari, en el cual ellos no sabían dónde estaba el gen y qué era lo que causaba. Entonces, trabajaron con estos tomatitos modelo, que son más chiquitos que los cherry, para que ustedes tengan una idea, pero es una planta modelo como la Arabidopsis. Y quisieron estudiar estrés hídrico. Y este es un gráfico muy complicado, pero que se ve complicado, pero sencillo. Estos son los tomatos con 100% de agua, ¿cuánto pesan? Estos son los tomates con 50% de agua, ¿cuánto pesan? Estas son las mutantes tratadas con etilmetanosulfonato y eligieron las mutantes que se comportan como las que reciben 100% de agua, pero recibiendo solamente 50% de agua. O sea, eran resistentes a estrés. Y estas, por unas tecnologías que ahora no voy a tener tiempo en explicarles, simplemente mostrarles este tomate que es muy curioso, estuvo un año en una heladera olvidado. Y fíjense cómo está después de un año. No sé el sabor, esa es otra historia. Bien, entonces, nada, juntando todos los mutantes y comparándolos con los que no son mutantes y viendo qué tienen en común las no mutantes, llegaron a ver cuál era el gen que era responsable de esto. Y los franceses se jugaban porque era algo en la piel del tomate. Era bastante lógico que la cera en la cubierta del tomate podía tener que ver con la desecación. Y la sorpresa fue que no. El gen es este, que es el gen de la glicerol-3-fosfato-asil-transferaso. Si alguno me dice ustedes, ah, este es súper conocido, yo ya sabía que producía resistencia al estrés híbrido. Bueno, le doy un premio a ese señor. Fue toda una sorpresa. Entonces, todo lo que es hoy big data tiene que ver con aprovechar toda la enorme cantidad de datos que hay, porque este gen ya se conocía, pero no se sabía para qué servía. Y con ciertos algoritmos y con conocimientos que vienen de la investigación básica en plantas modelos. Estos franceses no trabajaban con tomates comerciales, trabajaban con unos tomatitos que sirven de modelo para después ver qué es lo que pasa con los tomates comerciales. Bueno, esa interpretación es la que nos lleva hoy en biología a tener grandes descubrimientos y grandes cambios. Entonces, gracias y disculpen porque me pasé de tiempo. Y cualquier duda en el intervalo me preguntan. Gracias.